El día de hoy nos encontramos jugando en la tragamoneas Big Cherry Me estuvieron pidiendo mucho en los envíos que realizamos en Youtube de Mundo Regresa por favor a la máquina de las mariposas Así que aquí andamos amigos Y vamos a comenzar, le vamos a poner por 15 amigos A la mayoría de los premios Vamos a ver cuántas vueltecitas sacan Que vamos a tratar de sacar pocas Pero si cayeran premiadas las primeras Pues a todo dar, aunque es complicado amigos Pues en ocasiones tenemos suerte Y aquí tendríamos más o menos 4 vueltas Creo que se lo voy a dejar así Le voy a aumentar 10 pesos también Al buen premio de la corona Que vendría siendo como el barcito Aunque pudiéramos pensar que no cae tanto La verdad es que si cae Me han caído en la mayoría de los juegos que hago Obviamente después de que ya le echamos un buen Pero pues cae, nos cae por 15 amigos Justamente la manzana que es el primer premiosón Vamos Hay que confiar en el día de hoy Otro manzano y decidimos doblar a nos Para perderle el miedo poco a poco Vecinos chingó eh Vamos Esta y una vueltecilla En ocasiones pues difícil si se va a poner Pero no hay que aguitarnos No hay que aguitarnos Si la buena coronita Siempre hace acto de presencia Amigos Entra con entidades Triunfales la neta Todo dar eh Mira Ay 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 amigos Como el día de hoy Vamos así por los 3 mil pesotes Vamos a continuar jugando La verdad es que me gustaría Subirle bastante a la tirada Pero vamos a calmarnos un poco eh O a lo mejor si lo haga Si bajamos a los 1500 Considero que es momento de arriesgarnos Ya de una vez amigos Para que la hacemos tan larga Si nosotros queremos Que ustedes también quieren Y vamos a ponerle por 25 Amigos Le estamos subiendo un chingo A los premios eh Es una tirada ya grande Hay que tener cuidado con este tipo de tirada Porque te pueden dejar prácticamente Sin nada amigos Pero el que no arriesga amigos Pues no gana amigos Así que vamos Por 40 al 7 Y a la buena uva Y por 25 A los demás premios Vamos No vamos a perder la costumbre Y le ponemos 10 pesitos más A la coronilla amigos Vamos Ay 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 La estrella Carajo Justamente estaba de 40 amigos Estaba de 40 Buena papá Asume Estaba aquí Y se brincó Del 40 al 20 En lugar de que pasara Por el 30 amigos Quien le enseñó a contar Se supone que va 20 30 40 Y en descendencia Va 40 30 Y 20 Carajo Molesta A veces cuando te lo aplica De esa manera La máquina Pero uno no puede hacer nada Amigos Uno es agradecido Con que gane Aunque sea un poquito Vamos Vamos bien el día de hoy Ay 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 Pensé que si me lo daba Y subíamos por primera vez A los 2000 Pero no fue así Amigos Claro que no fue así Muchas veces Amigos Ay Por favor Hijo de su madre Ay que es Amigos Me emocioné Me emocioné Carajo Otra vez No le voy a mover nada Y Güey No mames Ah No manches Amigos Que emocionado Estaba Pero me vuelve a caer El buen Premio De la corona Amigos Creo que Coronamos Sería La El nombre Del video Perfecto Amigos Y nos despedimos De tremendo Videazo Tal vez No se hizo Este Con las Buenas Mariposas Pero nos llevamos 3290 Así que si les gusta Mi contenido No olviden Dejar su like Dejar Un comentario Activar Las notificaciones Para que Youtube Les avise Cuando tengamos Un video Nuevo O cuando Estemos Haciendo Una transmisión En vivo Amigos Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima Amiguitos Vámonos Ay wey No le pebe bien Ay wey Carajo Adiós amigos Adiós 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 Adiós